Hola hola Bienvenidos a Lesbicosas Un nuevo canal creado solo para nosotras Mi nombre es Cote Torres y junto a Bicho Bicho No, 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 no Bicho prefiere mantener su anonimato Pero igualmente estará presente en nuestro canal Como nuestra sexy voz en off Obvio que si En Lesbicosas hablaremos de temas de interés Para toda aquella chica que se ha sentido atraída Por otra chica Porque claro, a nosotras nos gusta esto Nos gusta esto, nos gusta todo Me gusta pasarlo a las zorras chiquillas Somos un poco lesbianas Y en el episodio de hoy En nuestro capítulo estreno Hoy hablaremos de Cómo conocer chicas siendo lesbiana Exacto Es cierto que hoy en día es mucho más fácil Que hace unos años atrás conocer a gente Porque tenemos aplicaciones como Tinder Como Guapa, que por cierto Bicho, tu eres toda una experta en el área Si queréis algún consejo Pedidmelo a mi Chiquillas tiene como 5000 perfiles falsos No le creas, no le creas Pero que pasa con las chicas que cibernéticamente No se desenvuelve bien Está limitada a conocer chicas Lesbianas solamente en el ambiente gay En las discotecas En las plazas, como chica En Madrid Así lo hacías tú Antes de conocer chicas por guapa Sí, porque antes Salías de fiesta, te ibas por Madrid Solo discoteca y plaza Ya, y yo, bueno, pues Cuando estuve viviendo en Barcelona Estuve por aire, por arena Tuve la suerte de ir al Girly Circuit Festival Que es un festival de lesbianas chicas A nivel mundial Es uno de los más grandes Que les recomendamos totalmente ir Pero ahora estamos en Santiago de Chile Y nosotras vamos a donde? A la realidad paralela Es por esto, probablemente Que el mundo gay sea tan chico Tan reducido Y se den estas conexiones culiadas En las que yo me he comido a la ex de mi ex Nos conocemos todas, es verdad Como en The L World Sí, toda lesbiana conoce The L World Y la que no conoce The L World No es lesbiana Sí, en The L World Sale ese mapa conceptual Que es puramente verdad Que están todos entrelazados Pero que en este caso En el mapa de Chile O bueno, ahora Estáis todos huevos en el medio Así con el bicho Y todas las conexiones ¿A ti cuál te gustaba? A mí de... Oh, Carmen tía ¿Carmen? Carmen ¿Y a ti? Yo creo que... Me gustaba Elena Pío ¿Con quién te identificas tú The L World? Eh... Yo creo que con Belle Sí ¿Y tú? Yo con... No hace falta el blockchain Con la del medio del mapa Bueno, bueno Entonces con bicho Nos hemos preguntado ¿Por qué tener que limitarse A conocer chicas dentro del mundo gay? Del... Del... Círculo homosexual Y es porque nos da miedo la reacción, ¿cierto? O sea, tú... ¿Tú te has acercado a una mina en la calle? No, yo... Yo nunca me he acercado a una chica en la calle A decirle... Oye... ¿Quieres conocerme? ¿Un café? Nunca... No, no... Que si yo veo a una chica guapa, guapísima en la calle Y me dan ganas de acercarme y decirle... Oye, guapa... Ponte esto Porque solo te falta la capa Para ser súper guapa No tía, no le sueltas un piropo No... No le puedes soltar uno Y si le sueltas uno, le sueltas... Y vas directa a grano Oye, morena, tienes unos ojos Que te comía todo el coño Como a mi noche, ¿no? Sinceramente, yo no he bebido esa experiencia aún Aún Porque con bicho tenemos todo Un reto Un experimento social que más de alguna va a quedar con la boca abierta Porque vamos a ir por la calle O bueno, por donde sea Vamos a ir seduciendo a las chicas a ver su reacción Bien, chicas Todo lo bueno se acaba Pero todo lo bueno se repite Así que si te gustó el video, dale me gusta Si te gustó mucho Esto es un coñazo Hay que hacerlo igual, bicho Si te gustó mucho, compártelo Y si nos quieres seguir, suscríbete Porque si eres una de nosotras Cada vez somos más Movimiento homosexual ¿Verdad que guay? Soy de la buena Hasta la próxima, babies Chao, chao Hola, perdona Una preguntita ¿Eres de aquí, de Santiago? Hola, perdona ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?